Era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí, entonces me duele, me duele porque era un hombre bueno, era un alma buena. Ya está allá, con Diosito, ¿no? Para vivir por toda una eternidad, para siempre. Una triste noticia se dio a conocer en las últimas horas, en la madrugada de este viernes 30 de julio. Con tan solo 56 años, el actor y humorista mexicano Sammy Pérez dio su último adiós. Sin duda, una noticia que enluta al pueblo mexicano y a todos los fanáticos del entretenimiento. Y es que además de su carisma, Sammy logró ganarse el corazón de miles de personas con su forma divertida de ver la vida. En la madrugada de hoy, a las 3 y 50 de la mañana, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular. Su corazoncito ha dejado de latir. Intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón. En la publicación en la cuenta de Instagram de Sammy con la que se dio a conocer la triste noticia. Y es que desde hace varios días, el público estaba preocupado por la salud de Sammy. Tras haber contraído el COVID-19, sus familiares habían dado a conocer que la salud de Sammy se había complicado. En sus redes sociales pedían apoyo económico a sus fanáticos, para de alguna manera poder recuperar al humorista que enamoró a muchos. Y es que Sammy se ganó el corazón de miles de personas, con apariciones como el programa XHDRBZ y en la familia peluche. Por supuesto, además de su participación en la película, no se aceptan devoluciones en donde actuó con su amigo y también colega Eugenio Derbez. Y es que uno de los momentos de la película que ha vuelto a ser viral, es el momento en el que Sammy le explica a Eugenio sobre la muerte de su padre. El momento en el que Sammy menciona las palabras, ya está allá con Diosito, para vivir por toda una eternidad, ya está allá para siempre. Precisamente ahora, tras la partida de Sammy, Eugenio habló de ese momento de la película. Y es que para él, ese momento fue muy bonito. Un momento que ahora lo entristece, pero también lo llena de alegría. Y es que más que un compañero de trabajo, Eugenio consideraba a Sammy como un ser especial, como a un amigo. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena, fuera del trabajo. Cada vez que yo tenía una fiesta, un cumpleaños. Cuando yo vivía en México, siempre iba a mis fiestas, a mis cumpleaños, a las reuniones. Era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí. Y entonces, me duele, me duele porque era un hombre bueno, era un alma buena, era un gran ser humano. Y sí, hoy en la mañana, a las 4 de la mañana, sus sobrinos nos comunicaron que había fallecido. Y pues sí, aquí estamos. En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que aparece con Sammy, en la película donde actuaron juntos. Por supuesto, acompañada de unas sentidas palabras. Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada. Que se puede cantar y bailar sin motivo alguno. Nos enseñó con su vida el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros. Descanse en paz. Canta otro pedacito, Sammy. Pero ahora quiero pensar en ti. El sol a mí me da igual. Quiero un lindo soñar. Déjame soñar. Sin lugar a dudas, la partida de Sammy es una triste noticia. El humorista, que nació en Pantepec, México, el 3 de octubre de 1965, se va dejando momentos bastante divertidos. Momentos que sin duda quedarán en la historia. Lamentamos mucho la partida de Sammy Pérez. Le enviamos fortaleza a familiares y personas cercanas. Descansa en paz, Sammy Pérez.